La Fundación Carvajal hace parte del proceso que se adelanta con la comunidad perteneciente al programa del PEIS, actividad que le es grata a una de sus instructoras. En este momento estamos en una capacitación técnica en lácteos, ellos salen como auxiliares técnicos en lácteos. El curso es una capacitación que dura dos meses y medio, ellos salen capacitados para montar su propio negocio. El objetivo de la capacitación es mejoramiento de la calidad de vida. ¿Cómo mejoran la calidad de vida? Aquí se mejora de dos formas, ya sea porque la persona quiera capacitarse para montar un negocio o sencillamente porque la persona se capacite para mejorar en su casa, o sea, los alimentos, producir para su familia. Este proceso se adelanta por toda la ciudad y seguirán apoyando como fundación a todas estas iniciativas. En este momento aquí en Palmira vemos dos capacitadores técnicos, una en panadería y pastelería que está en Loreto y el otro compañero que está en San Pedro que es el capacitador de comidas rápidas y cárnicos. Este es el segundo año con el que trabajamos con la alcaldía de Palmira, también estamos en Rosso, también estamos en la parte de Rosso. Este proceso de aprendizaje va acompañado por tres facilitadores, uno empresarial, uno social y uno técnico. Gracias. 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 Gracias.